Bueno, a ver, doctor, doctor Franco, por favor, doctor, de las puertas, bueno, muy buenas noches nuevamente queridos alumnos, padres, les pedimos a todos la atención correspondiente y sobre todo escucharnos un poquito. Me pidieron para que personalmente yo pueda leer acá la resolución, se acaba de notificar esta resolución al profesor doctor Carlos Alberto Cano Fleitas, suscrito por el director, doctor Pablo Martínez Costa, dice, Tengo la gravedad de dirigirme a usted a los efectos de remitirle la resolución del Consejo Superior Universitario número 049 del año 2012, por la cual se aprueban los artículos 99 al 119 del Reglamento Interno de las Facultades de Ciencias Médicas, que trata sobre el sistema de evaluación, la cual se adjunta a la presente. Vamos a ir, para ganar tiempo, la parte resolutiva, ¿verdad?, que es mejor así. Vamos a leer esto. Visto el único punto del orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, referente a la solicitud de modificación del reglamento interno en donde trata sobre el sistema de evaluación de la Facultad de Ciencias Médicas y considerando la necesidad de establecer un sistema de evaluación acorde a la realidad de la Facultad de Ciencias Médicas que la ley 3385-07, que establece la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caguazú, en su artículo 14 de las atribuciones y deberes del Consejo Superior Universitario, inciso A, establece ejercer la jurisdicción superior universitaria y el inciso K, aprobar los planes de estudios y reglamentos internos propuestos por las unidades académicas y se ajusta a la presente circunstancia. Por tanto, en uso de sus atribuciones y fundado en el considerando precedente, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Caguazú resuelve, artículo primero, aprobar los artículos 99 al 119 del reglamento interno que trata sobre el sistema de evaluación de la Facultad de Ciencias Médicas, el cual debidamente foliado y rubricado forma parte de la presente resolución. Artículo segundo, comunicar a quienes corresponda, tomar nota respectiva y cumplir o archivar firmado, abogada escribana Lourdes Subarte González, secretaria general, profesor doctor Pablo Martín Acosta, rector y presidente del Consejo Superior Universitario. El sistema, la aprobación de los artículos 99 al 119 está establecido acá, que es el petitorio, ustedes lo han hecho, y bueno, tengo entendido que se ha aprobado en su totalidad el petitorio acá de los alumnos y de los padres de familia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer la valiosa presencia del señor gobernador acompañándonos esta noche acá y que su presencia también ha sido mucha importancia para llegar a esta resolución final. Yo lastimosamente no pude estar desde un principio, pero desde la noche que estamos haciendo reuniones constantemente entre los miembros del Consejo para llegar a este acuerdo final. Yo quiero resaltar ese espíritu de apertura y ese espíritu de grandeza de los miembros del Consejo Superior Universitario para aprobar este reglamento. Este reglamento está redactado así como nosotros habíamos hecho. Y de esa misma manera que ustedes solicitaron los dos puntos fundamentales que son las tres oportunidades y la no obligatoriedad de rendir en la primera mesa. Son tres mesas opcionales. Y esas son las reivindicaciones que hemos conseguido esta noche. Quiero volver a repetir, como les dije la otra vez, no quiero que esto tomen como una victoria, como una revancha, como nada. Tomen como una reivindicación de un derecho justo y adquirido. Y como tal, tenemos que tomar esto sin rencores, sin interés de revancha, sin interés de perjudicarle a nadie. Yo quiero que a partir de ahora retomemos nuestros estudios, retomemos nuestra actividad normal con nuestra familia y que sigamos trabajando juntos para engrandecer más a la Universidad Nacional de Caguazú y en especial a la Facultad de Ciencias Medidas. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!